Elegancia, calidad, distinción por lo nuestro Producciones Efraín Vamos Cayo Hilario Simeón Y Efraín Hilario Alcántara Con la voz de Antonio Bermúdez Moreno Solitario Chincho Bambino Puente de Cebuas, déjame pasar a las cuatro de la mañana Quiero robarle una chollenecita, sin que sepa su padre majadén Sin que sepa su padre majadén Amar el puente, para la que amarte tú Amar el rato, me cuenta que amarte tú Seguro, me cuenta que amarte tú Cuente de Cebuas, déjame pasar que voy con mi amada Rumpo a Lima A buscar nuevos rumpos Con mi ancashina, mi cihuacita Puente de Cebuas, déjame pasar a las cuatro de la mañana Quiero robarle una chollenecita, sin que sepa su padre majadén Amar el puente, para la que amarte tú Seguro, me cuenta que amarte tú Cuente de Cebuas, déjame pasar a las cuatro de la mañana Cuente de Cebuas, déjame pasar a las cuatro de la mañana Amar el puente, para la que amarte tú Y los buenos chincho bambinos bailando Amo profesor Wilner Efraín Los hermanos Domínguez Eso, eso Seguro, sebuentecita José Barrio Nuevo La gente buena de Guaira En la provincia de Cebuas Oiga que buena frecuencia Y los hermanos Rojas David y Américo Gracias por la cervecita Sigue, sigue, sigue Para que baile el señor Augusto Su clube, el hijos Jerson, Kenny y Annie En Lima Una más, una más Así Román, Ponte, González y esposa Maritza, Molillos, López En Pomabamba, así se baila En Pomabamba, así se goza Con el solitario Chincho Bambino Y los innovadores del Chimay Chimoderno ¡Vamos uno Carabillo Álvarez!